Muy buenas gente de Youtube, hoy les traigo un nuevo aviso, super importante, ya que está en producción una nueva serie de Country Vals que viajarán por diferentes universos y luchar contra amenazas y si, ese es la trama de la serie, y se estrena la serie a inicios de julio y además, la serie tendrá acción y peleas bien chidas y nada más que decir nos vemos hasta la próxima.